Con un resultado final de 22.485 votos, Alejandro Arregui recibió su constancia como diputado electo por el 15º distrito tras concluir el cómputo iniciado el pasado miércoles. Gobierno del Estado, en coordinación con la Administración Portuaria Integral, dan la bienvenida a la embarcación Serenity en su primer arribo, reconocida como una de las mejores embarcaciones del mundo por tener más espacio por pasajero en sus interiores. Tiene capacidad de 1.070 personas y 655 tripulantes provenientes de más de 40 países. Alrededor de 2.500 personas asistieron durante dos días a la ruta Qué Rico organizada por Conapesca y Cepesca en la Plaza Ventana al Mar. Los asistentes tuvieron la oportunidad de aprender distintas recetas con chefs profesionales, además de conocer acerca de distribuidores y prestadores de servicios. Este es un avance informativo del periódico El Vigía, periodismo con la gente.